aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar un poco de amo solo porque me lo han pedido en un whatsapp vale seguimos nos ha tardado un buen rato encontrar una partida por eso hice esa pausa regresiva y ahora vamos a ver vamos a ver cómo nos van las partidas nos iremos cambiando de sala todo el rato porque es online no va a ser con otros no van a ser con amigos nuestros y pues vamos a ver cómo va a ir esta vaina a darle like y poner en los comentarios si os gustan si os gustan estos vídeos que inicio sé que lo dije en el anterior vídeo pero si os gusta lo que pongo al inicio díganlo en los comentarios vale me sigue el vídeo y me han echado volvemos le damos otra partida la anterior nos sacaron vamos a ver esta partida vamos bien tripulantes bueno la visión vamos a ver si las terminamos rápidas y si no me matan rápido qué leches qué leches bueno ahora son los dos verdes no dónde está el otro verde bueno 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 como que bien va que bien va todo el mundo sabe que es el verde que estaba ahí arriba no que bien va el wifi otro más se llega a meter en trampilla y es inútil bueno todas las misiones aquí vale terminamos esta le damos para arriba vamos a hacer primero esta para que me maten y así sólo veo quien me mata la música de fondo pues bueno pero tengo en el salón música puesta y me mataron ves le ha pillado el amarillo el amarillo su compañero esto será graciosísimo vale marrón vale el amarillo no es compañero lo unido bien 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 almería y ganamos ah no perdemos F adiós pues vamos a la vamos a esperar meto aquí un corte bueno no 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 espérate que se meten ya todos si si se meten todos no hacemos nada no hacemos nada este vídeo se llamará lo más probable cien por cien tripulante porque holy moly a ver si le dan ya que somos diez vamos a meternos a otra rápida la misma de polos no me van a dejar entrar bien bien así sí así sí nos salimos mientras que estamos teniendo estos fallos os estarán entrando os habré puesto un vídeo que hice yo de cosas que me que me pasó por whatsapp mi hermano pero bueno que pasen los cinco de tiempos discotecas, carros y diamantes es más dura de aquí por tiempo 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 estamos en una a ver cuando empieza estoy para ponerme mi antiguo look amarillo pero me gusta el color mucho vale vamos falta una persona más una más ya está ya le tendrían que dar a mi hermosa skin en color rojo este rojo soy yo siempre excepto cuando me quitan el color vale no nos toca impostores cien por cien tripulantes mucho bueno esto vamos vale dale 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 perfecta me vienen todas perfectas para hacerlas de corrido mira pum pum me van a matar lo sabe todo el mundo pero bueno ah no me echan que es mucho peor bien probamos en esta misma bien nos hemos metido a la primera bien nos hemos metido a la primera esto de vídeo durará 10 minutos porque hasta ahí me cansaré otra vez estoy para irme a otro juego ya basta me voy a pixelmon bueno me sirve que le den ya tu 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 bien sólo una misión Estos tíos sí que saben Cómo ganarse el público Bien, otra vez me echan Holy moly Vale ¿Me echarán? ¿Me echarán? Se han ido dos Se ha ido otro ¿Vale? Hay un hacker Lo más probable Vamos Ya sé cómo va a ser el nombre Del título El nombre del título Se me acaba de ocurrir buenísimo Diez años buscando partidas Y perdemos Qué leches A ver, a ver, a ver ¿Pero qué ha pasado? Me pillo mi rojito Ahí está, mi rojo ¿Me han dado con cinco personas? Me tocará impostor No voy a terminar este vídeo Hasta que me toque mi impostor No, 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 no Ahora en 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 un momento lo termino Bien Es el verde Sí, es el verde Tengo escáner Vale, es el verde Es el verde He dicho Soy yo ahora Toma, toma por saco Blanco Pero es el verde Háganme caso Ah, pues no Era el blanco Yo votando por votar Y voto bien Soy un genio Vale, vamos a ver Bien, ya podemos empezar Si Si te baila Está aquí Bien, bien, bien Bien, bien Bien, todos Todos Ahora me toca impostor Chicos Después de esta Termina el vídeo Me despediré No como en la anterior Y dale, dale, dale Les humillamos Les humillamos No F F en el chat Pues bueno Como ya dije Aquí Terminamos el vídeo No nos ha tocado impostor 100% tripulante 100% fatal El wifi Y no se echan Pues bien Así es como se termina Un gran vídeo Adiós